El E3 es una máquina laminadora LCD con mini bolsa de aire, bomba de vacío y compresor de aire incorporados. Compatible con pantallas planas y pantallas curvas de menos de 7 pulgadas. Abre el paquete y saca los accesorios del interior. Tubo de 8 milímetros para bomba de vacío externa. El cojín del airbagazul es un repuesto para su posterior reemplazo. Pequeñas almohadillas negras para pegar pantallas curvas. Cojín negro de tamaño mediano para ajuste de pantalla plana. La tapicería negra más grande no está lista para su uso inmediato. Necesita ser recortado para su uso posterior. Solo se puede utilizar cuando corresponde al tamaño de una pantalla plana o de una pantalla curva. El bloque de hierro negro se coloca sobre la pantalla cuando se usa para adaptarse a la pantalla curva. Adaptadores de 8 milímetros a 10 milímetros y de 8 milímetros a 12 milímetros. Correspondientes a adaptadores de diferentes tamaños de tráquea cuando se utilizan para bombas de vacío externas. El cable de alimentación se utiliza para la fuente de alimentación de la máquina. La máquina necesita abrir dos hebillas para abrir el compartimento de trabajo. Abra la cubierta superior después de abrir la hebilla. La parte trasera de la máquina es conectar y encender con el cable de alimentación. selección de idioma. Elige el idioma que más te convenga. Visualización en tiempo real del tiempo de unión, tiempo de vacío y valor de vacío. Configuración de parámetros. El tiempo de laminación y el tiempo de vacío se pueden cambiar. Haga clic en el número para cambiar. Opción de bomba de vacío incorporada y bomba de vacío externa. Elige empotrada o externa según tu uso. Ajuste de pantalla plana. Coloque la cubierta y la pantalla LCD con un molde de posicionamiento o con la mano. No presione con fuerza la cubierta y la pantalla LCD al colocar. Abre la puerta de trabajo. Use la almohadilla de ajuste negra de pantalla plana. Coloque la pantalla posicionada con la tapa hacia arriba. La pantalla debe colocarse en el medio del compartimiento de trabajo tanto como sea posible. Cierre la cubierta superior de la máquina y abroche la hebilla. Presione el botón de inicio y espere a que se complete la laminación. Abra la cubierta superior y saque la pantalla después de unir. Habrá burbujas de vacío en la pantalla en este momento. Necesita usar antiespumante para completar la eliminación de espuma. Espera a que termine el desespumado. Una vez que se completa la eliminación de espuma, se completan todas las operaciones. Operación de unión de pantalla curva. Coloque la cubierta y la pantalla LCD usando un molde o con la mano. Coloque la pantalla en el soporte de superficie con la tapa hacia arriba. Trate de colocarlo en el medio del compartimiento de trabajo. Luego coloca el bloque de hierro negro encima de la pantalla. Vuelva a colocar la funda y cierre la hebilla. Pulsa empezar de nuevo. Saque la pantalla después de unir. Luego póngalo en la máquina antiespumante para desespumar. Y todo está hecho. Lo anterior es la instrucción de L3. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el personal técnico.